¡Buenos días chaparritos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y realizando todas las actividades que estamos dejando en estos días. El tema del día de hoy es el repaso de las sílabas de la consonante ¡Mmm! Ya han estado trabajando con esto. El objetivo de esta clase es reconocer y hacer su trazo de las sílabas. De las sílabas de la consonante ¡Mmm! Muy bien, pero antes de eso vamos a comenzar cantando una canción. Acompáñenme. Vamos. Manos atrás. Dos ranitas que muy lejos están. Se acercan saltando y se van a saludar. Ramita, café, ¿cómo está usted? Muy bien, vieja, rama y sus hijos también. Me voy, tengo prisa. También yo me voy. Adiós, adiós. ¡Chop! ¡Eh! ¿Dónde salió ese ranitas? ¡Aquí están! Muy bien. Espero hayan cantado conmigo. Ahora sí, vamos al tema de día de hoy. Comenzamos con una actividad. ¿Me ayudan? ¡Vengan! Se me cayeron de esta cubetita, pero las vamos a sacar, las vamos a acomodar y después me ayudan a acomodarlas de acuerdo al sonido inicial de cada una de las imágenes. ¿Sale? Comenzamos. Muy bien, ya que la sacamos, ahora sí. Esa como dijimos que se llama, mi, mi. ¿Con cuál comienza? Mi. Busquemos mi. Muy bien. Lo ponemos aquí. Mochila. ¿Con cuál comienza? Mo. Mo. Muy bien. Mesa. ¿Con cuál sílaba comienza? Me. Muñeca. Mu. Muy bien. Mano. ¿Con cuál comienza? Ma. Muy bien. Ya que las colocamos en su lugar, ahora sí, vamos a hacer otra, venga. Chaparritos, ahora llegó el momento de hacer el trazo de las sílabas que acabamos de conocer. Lo puedes hacer en un recipiente con poquita harina. Lo puedes hacer en un recipiente con poquita harina. Comenzamos con la sílaba, mo. Mo. Muy bien. Puedes realizarla las veces que sean necesarias para que te salga bonito. Ma. 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 Mi. 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 Mu Mu Y por último Me Me Muy bien Ya que hicimos todas las actividades Relacionamos Formamos las sílabas Y su trazo, ahora sí Te vas al cuadernillo De tareas En la página 83 Ahí pones tu nombre Y tu fecha Ahí nos dice que vas a leer Cada una de las sílabas Y la vas a repasar con lápiz Por ejemplo Mo Mi Me Y así con todas ¿De acuerdo? Ya que terminaste Vas por tu libro De reafirmación Igual Nombre Fecha En la página 82 Ahí también Nos dice que las vas a leer Y también las vas a repasar Con lápiz ¿De acuerdo? Ya después Das vuelta a la otra Y en la 83 Pones nombre Y fecha Y ahí nos dice Que vas a unir Las sílabas Con los dibujos Que están de este lado Y después Vas a hacer el trazo De las sílabas Abajo De cada una ¿De acuerdo? Ya que las uniste Hiciste su trazo Colorear los dibujitos Y le dices a tu mami Que no tomo fotos Y no lo manda ¿De acuerdo? Espero tus trabajos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.